Vale, vamos a seguir Bimbale y no hemos hecho nada, de hecho literalmente, porque nos respawnen al principio del todo, ajá, hijo puta, bueno, más niveles que subimos, ya tampoco pasa nada, vamos a avanzar lo más rápido posible que podamos hasta el, hasta terminar, hasta llegar hasta, ¿cómo se llamaba?, Nimbus Land, macho, mira que lo he puesto antes, lo he mirado a posta como se llamaba el sitio que no me acordaba, tenemos que llegar a Nimbus Land ya, así que voy a pasar de todos los enemigos que pueda, o sea que no puedo pasar de ellos porque me hacen aquí la encerrona, hostia pitch, como has quitado 118, macho, explica, y te quitan 0, no lo hemos subido al alta que ni la defensa ni una puta vez yo creo, nada más que la vida, ¿cómo demonios es posible que, 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 como es posible que quites tanto, desgracia, 100 ha quitado Mario, yo no me lo explico, algo está mal hecho, uy va, le da mal, a ver, te queda lo mejor, no, la barba la estoy, me la he, es que se estaba, se estaba yendo de madre, pero si podéis escucharlo, ese, ese sonido de, de raspa, de cuando raspa, conseguirás la mejor arma en el live streaming, interesante, creo que sí, creo que puedo conseguirla hoy, con un poco de suerte la conseguiré hoy, ala 272, que animal, más clasificatorias de LOL, sí, tengo que hacer más clasificatorias, jugaremos seguramente los 5, o si no, intentaremos hacer alguna clasificatoria de 3, porque como Tini trabaja, normalmente no está disponible, bueno, de estos bichos puedo pasar como si fueran mierda, fuera, no, es que la barba se me estaba yendo ya, me la podía recortar, pero es que recortarme la barba me da una pereza increíble, entonces me la afeito directamente, que cuesta menos, Tuso, este es el jefe, parece una planta más, pero no la es, es una hija puta que va DJ evolucionando, ahora mismo solo es una, así que pitch, aprovechate, intenta jugar varias posiciones de las que eres ya, pero es que soy el único jungler que tenemos, bueno, Tini también juega de jungler a veces, o sea que, en la de 3 contra 3, como no hay jungler, probablemente sea más entretenido de ver, es que, la mayoría de veces soy jungler, es lo que pasa, la didá, es hora de la ducha, aquí tenéis mis pequeñas, ahora son dos, dos, parecía que ya se hubiera terminado, pero no, hubiera sido demasiado fácil, oh no, me van a dormir a Bowser, hijos de puta, pitch, no permitas que hagan eso, sabéis como vais en las clasificaciones, no tengo ni puñete de idea, las clasificaciones me dan lo puto mismo, o sea, me dan bastante igual. ¿Cuántas cabezas puede tener? ¿Tres? Una de ellas más grande al final, bueno, ahora lo veréis, joder, no podéis esperaros un minuto que va a durar la pelea esta, o sea, en verse eso. Esta pelea dura poco, o sea, es un jefe, pero es un mini jefe, o sea, es un semi jefe, digamos, más que un jefe, más que un jefe normal. Es agua reciclada, aquí tenéis mi pequeña, ¿veis que van saliéndole aquí más mierdas? Ahora son tres. Oh, ya van a dormir a alguien, van a dormir a pitch, eso es malo, porque pitch tiene lo de, lo de conservar la, o sea, el true form pin este, joder, deja de, ah, vale, mira, ha fallado. Pitch tiene lo de no transformarse en cosas, que ahora después me lo harán, pero no tiene nada para dormir, o sea, que me han jodido de todas formas. Ya se despertará, vamos a seguir pegando. Cuando le hagan un ataque se despierta. Creo que en este juego funciona con, eh, cuando le pegas un ataque a alguien, deja de dormirme a la gente, me duerme a la misma. Eres muy listo. Eh, cuando duermes a alguien si le pegas luego le despiertas, tiene sentido. No tiene mucho sentido que se duerma de pie, pero bueno. Estoy centrándome en las mismas cabezas porque de un ataque no los mato con ninguno de los dos, así que quiero bajarles el número cuanto antes. ¿Ves? Se ha despertado ya, pitch. Ahí va. Mira que bien me viene que te despiertes ahora, porque te vas a tomar uno de estos, que estamos sin PP. 40, me parece suficiente. He añadido algunos nutrientes. ¿Cómo has podido volver tan rápido, hijaputa? Aquí tenéis mis pequeñas. ¿Ves? Ahora, esta es la parte final. Esto sería lo que es el jefe de verdad. Lo otro era... lo otro era... era de relleno. O sea, esto es lo que sería el jefe de verdad. Que son dos pequeñas y una grande. La grande tiene más vida y todo esto. Pero lo importante es un ataque que va a hacer ahora. Es que me juego el cuello que lo va a hacer. En cuanto tenga oportunidad. Vale. Míralo. Petal Blast. Explosión de pétalos. Ha fallado en Mario. Pitch. No, no, claro, no sabía que podía fallar. No me acordaba. Si me hubiera llegado a matar a Pitch hubiera sido una putada gorda. Los transforma todos en setas. Cuando están en setas no pueden literalmente hacer nada. O sea, que este jefe es súper fácil. Pero como no tengas equipado lo de no transformarte, te la lía. O sea, te puede llegar a matar con un equipo cojonudo o subió de nivel de puta madre. Si no tienes equipado la tontería esa, te transforma a los tres en setas y se acabó el juego. O sea, te jode vivo. Creo que con el tiempo, con el tiempo te puedes llegar a destransformar. Pero tardaba bastante y te lo volví a hacer el ataque. O sea, que te he dado lo mismo. ¿Cómo se llama el grupo del LOL? Por favor, es el título de los vídeos. O sea, ¿no tenéis ojos en la cara? Ah, bueno, no. Flame Wall. No me ha hecho Petal Blast. Pero te acabo de contestar. A ver, Walki... No sé leer tu nombre. ¿Walkiria Dark? ¿Valkiria Dark? Sería claro el nombre. Ah, me ha hecho otra vez Petal Blast. Pero no pasa nada. Porque tengo esto. El grupo es Instalows, pero ya lo... O sea, hemos hecho... ¿Tengo cinco? ¿Seis? ¿Cuántos vídeos tengo subidos del LOL? No sé, pero tengo que subir unos cuantos y pon el nombre del grupo. En todos, incluso en la miniatura y en el título y en todo. Creo que en el primero lo decíamos, incluso el nombre. Y eso también. Puede transformarte en todo lo que le salga de los putos huevos. A ver, Peach. Es que aquí Peach hace falta infinito. En esta parte... O sea, contra este jefe Peach es lo más... Lo más importante para poder recuperar a la gente. Es que si no... Mira lo que les pasa. Los transforma en todo lo que quiera. Y no puedes atacar, no puedes hacer especiales. Que, por cierto, podría tirarle algún especial de vez en cuando. Que se puede hacer también con cualquier... Sin Peach, pero te tendrías que gastar. Tendrías que tener obligatorio equipado en algún personaje el True Form Pin. Y gastar objetos a montones para recubrar a la gente. Para quitarles la forma. Y luego lo vuelve a hacer y ala. Has gastado para nada. Ataca normal, Peach. Te vas a morir ya. Gracias. Menos mal. 40 de experiencia. No está mal. Ah, Geno acaba de subir. Gente, Geno ha subido. Ha aprendido Geno Flash. Oh, Geno Flash era un buen ataque en grupo. 1 de ataque y de defensa. 5 de vida. 150 de HP tiene, pero por amor de Dios. ¿Cuánta HP tienes tú? Y... 3 de ataque mágico y 1 de defensa mágica. Esta vacuola se ha acabado. A ver, por ahora la gente parece que dice que es estrella, ¿no? Vamos a darnos prisa. Que ya he dicho gente que hoy... O sea, no es que vayamos mal de tiempo, pero... Lo que nos falta por hacer va a durar bastante tiempo. O sea, ahora mismo estamos todavía de camino a donde tenemos que ir. No hemos empezado todavía. O sea, me he perdido una de las frases. Me he podido lanzar de pegarle al botón. O me la... Creo que... Bueno, ¿qué has hecho? ¿Haces de subir al plan? O sea, no sabes lo que has hecho. O me la voy a cargar. La Reina Valentina me dijo que... Que dejara a todo el mundo fuera de Nimbus Land. ¿Qué debo hacer? Puntos ofensivos. Sayaway que se llama. Ya sé. Escaparé. Y esto de aquí es una de las cosas importantes para conseguir... El... El mejor arma del juego. ¿Qué es esto? Un momento. Espera, 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 espera. ¿Qué es esto? ¿Quién lo ha dicho? ¿Mario? Mario en este juego no habla. Es una semilla cogerla, sin duda. Has cogido una semilla. Me parece estupendo. Vámonos de aquí. Ahora. Esa escena me encanta. O sea... Mario se le ve ahí flipando en colores. Mario está flipando en colores. Y... Desde el Mario 3. Que ha estado viendo crecer... Ha estado viendo crecer plantas gigantes hacia el cielo de cajas. O sea, los bloques secretos estos típicos de las plantas que crecían. Anda que nos ha inflado a verlos, macho. Pero bueno. Wow, ¿has visto eso? Es una... Beanstar. Es lo de las salchuelas mágicas, ¿no? De estas del libro este de infantil. Pero bueno, sí. Es una planta mágica. Pégale al bloque otra vez para escalarlo. Ala. Vaya mierda jefe. No, no es una mierda de jefe. Primero, te puede matar si no llevas equipado lo que tienes que tener equipado. Y segundo, es un semi-jefe. No es jefe siquiera. Es una cosa que han puesto por poner. Bueno, tú voy a meterme contra ti porque eres enemigo nuevo en sitio nuevo. Así que a por él. Oh, heavy trupa. Estos son muy cabrones. O sea, estos son muy chungos. Tienen un capacho de vida. Pero tardan me parece que dos turnos en atacar. Es como los Pokémon. Cuando... Ahora lo veréis. Está bizquísimo. Voy a cargarme primero a este. Que no quiero que me vaya pegando. Como los ataques estos que tenían que esperar un turno para cargarlos o algo así. Ahora lo veréis con un poco de suerte. Heavy trupa está preparando... Bueno, está listo para lanzarse. En lugar de hacer el tipo de ataque de lanzarse, tiene que esperar un turno para lanzarse. De lo jodido que es, ya verás. No creo que me llegue a atacar. No pienso dejarle, vamos. Es que me quita bastante. Perfecto, menos mal. Tarda dos turnos en atacar, pero es que hay que centrarse en él porque si no es que te revienta. Bueno, Peach. Ha subido, pues, cosas. Y podemos subirle un punto de ataque y defensa. Coño, cuánta vida. Nueve puntos de vida. Y un punto de magia y defensa mágica. A ver, tenemos por ahí. Estrella, Z, estrella, HP, estrella, HP, HP. Este está reñido entre estrella y HP. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro. Joder, tenemos empate entre estrella y HP. ¿Qué preferís? Nueve puntos de vida o un punto de defensa mágica y ataque mágico. Decidir alguien más. Alguien más no ha hablado, que no haya hablado. Que hable ahora o calle para siempre. Y si no, venga, ya, toma por culo. Que el primero que diga algo... Justo. Recuerdo, hay varios segundos de lag. Entre ellos, que yo lo digo y ellos me han escuchado. O sea, que esa estrella ha colado. Así que estrella ha sido. Aunque ya haya hablado hoy. Si hay empate, en caso de empate, el primero que repita, pues vale. A ver, ¿cómo trepar los matojos estos? Nada, esto siempre es saltar y darle para arriba, para subir y para abajo, para bajar. No hay más misterio. Esto es lo que digo. Una de las cosas que no me gustan de que este juego sea vista isométrica. Los saltos en vista isométrica son desesperantes. Pero totalmente desesperantes. Si no me hubiera fijado en el suelo, ¿dónde está esa... Es el siguiente sitio donde tengo que saltar? ¿Cómo lo adivino? ¿Espacialmente dónde está? ¿Está cerca mío? ¿Está lejos mío? ¿Está en plano con estas dos? ¿O está en otro ángulo distinto? No lo puedo saber. Si no hubiera estado la sombra abajo, que me dice que sí, efectivamente está recto por aquí. Pero ahora, por luchar contra el enemigo... No voy a... O sea, me va a tirar al suelo automático, ya verás. A ver, voy a centrarme en el heavy trupa. Vale, ese está medio muerto. Bien. ¡Hala, qué bizco! No le he dado bien, pero bueno, se ha muerto igual. Que... A ver, míralo. Caigo como las piedras. Ve, pero si no me hubiera fijado en esta sombra que hay aquí... Bájate, Mario. Bájate. ¿Te vas a bajar? No quiere bajarse. ¡Ah! Vale. Si me voy a fijar en esta sombra de ahí, no hubiera habido huevos a darme cuenta de esto. Y además los cabrones me ponen aquí una... Ah, frog coin. Me la cojo porque sí, porque no las voy a usar ya en realidad. Estoy seguro que ya no voy a usar más frog coins, pero... Para que no se quede ahí. Dejarse las cosas por ahí sueltas no puede ser. Ah, mierda. Otra frog coin. ¡Eh! Mierda. ¿Ves? Esta parte me voy a tirar un huevo. Joder. He intentado hacer saltos aquí. Bien. Oh, mierda. Eh... ¿Cuánto tiempo duraba esto? Estúpida vista isométrica. He saltado, pero no ha querido. Joder. Aquí heavy tropas para aburrir, macho. No hay otra cosa. Tengo que hacer deberes, pero quiero ver el live stream que hago. ¿Tienes que hacer deberes? ¿No estamos en vacaciones? Eh... Pero... Si no, lo más importante es hacer lo que tienes que hacer. Recuerda que subo esto a YouTube. ¿Eh? Eh... Subo esto a YouTube luego, o sea... O sea... Y se queda el live stream aquí luego para ver en la propia página de Twitch.tv, o sea... ¿Qué cojo...? ¡Anda! Que tenía truco el colega. Espera, espera un momento. Pone que la sombra de esto está aquí, pero la... Hay un efecto muy raro de... ¿Por qué está esta plataforma aquí? Dios, qué raro. O sea... Esta... Esta rama de aquí, o lo que quiera que sea, debería estar delante de esta plataforma. Pero aparece como que está detrás y es súper desconcertante. ¡Oh, oh! Espera, ¿qué significaban estas dos cosas? Blanco... Con sonrisa... Y el de la explosión, ¿cuál era? Creo que tengo que coger este. Vamos a... Dime que no me vas a devolver al mapa. Bien, era eso el que tenía que coger. Me parece que uno de ellos... Tiene que... Se ve súper raro. Ah, la que me he afeitao. Que me afeite. Bueno, me afeite la semana pasada. Bueno... Sí, el sábado. Creo que... Me está empezando ya a salir otra vez por ahí. Bueno. ¿O fue? ¡Ah, qué mata! ¡Qué cojones! Eh... Bueno, vamos a seguir con esto. Ya no sé ni qué está diciendo. Pero me parece que el otro lado era para volver al minimapa, ¿sabes? A los puntos estos del mapa. Así que no... Así que mejor que no me haya equivocado. Bueno. Bueno, todo el mundo a escuchar. ¿Quién está hablando? Porque no lo sé. Entonces no puedo poner... Ah, es la reina Valentina esta. Valentina. ¡Callaos! ¿Qué bol le pongo? Es que esta estrategia es rara. Es un poco rara. Es una especie de reina de esta del Nilo, ¿no? Reina de esta de Egipcia. En las nubes, por algún motivo. Bueno, es la consejera Valentina, ¿no? No quiero hacer muchos spoilers. La condición del rey Nimbus está empeorando. Eso significa que puede... Que estaremos perdiendo a nuestro magnífico rey. Estúpido hombre en nubes. Pero. Acaba de ocurrir que he encontrado al príncipe perdido. El príncipe malo, quiero decir. Príncipe malo, por favor, señor... Príncipe. ¡Ven aquí! Bueno, bueno, parece que nuestro pequeño príncipe tiene un pequeño caso de miedo escénico. Perdonadme. Ja, 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 ja. Corre, loca. ¡Vamos! Date prisa. No puedes pasar, así que no puedes pasar. Venga, pero mírate, gordo. Ese es el príncipe... Sí tiene un pájaro en la cabeza. Es porque sí. Y ese... Bueno. Os introduzco al príncipe malo. Bienvenido de vuelta, príncipe malo. Son todos más... Sois una raza de hombres nube. ¿Por qué vuestro príncipe es un pollo gigante? Te has engordado un poco, príncipe malo. Se te ve estupendo, príncipe. Es un dodo, creo, ¿no? Es un loro. Yo creo que es un dodo de estos... Están extintos, me parece, ¿no? Los dodos. Bueno, sí, ¿qué quieres decir, querido? ¡Oh! ¡Me estás pidiendo! ¡Oh, por Dios! Hablas en serio, ¿verdad? No sé qué decir. Querido. Querido mío. Ya he hecho mi decisión. Por petición del príncipe, voy a... Bueno, he aceptado volverme su reina. ¡Oh! Reina Valentina. ¡Oh! ¡Qué... Me hace temblar de emoción. Bueno, ¿qué estoy haciendo? Volver al trabajo. Estáis aquí ganduleando. Venga, quédate prisa, vamos. Bueno. Para el que no lo haya quedado claro. Malou. Bueno, espérate, espérate. ¿Eh? ¿Puedes querértelo? ¡Qué coincidencia! Hay un príncipe con el mismo nombre que yo. Eres gilipo... No teníamos nada mejor que hacer que estar por aquí perdiendo el tiempo. Venga, vamos a encontrar al resto de las piezas de la estrella. Malou eres tonto, pero tontico. Bueno, tienda. A ver si me venden algo para el resto de personajes que no sean solo gousers. Edith, tienes eso que... Ah. Espera, tienes ese look en tus ojos de... Estoy buscando algo. ¿Qué puedo hacer por ti? Eh... Uh, muchas cosas. Arma para Mario, para Peach, para... ¿Merece la pena que compre el arma para Mario sabiendo que dentro de poco voy a tener la mejor arma del juego? Si merece la pena, porque aún no la tengo. Coño, que cuesta 102 de pasta. Vale. Estamos gordos de dinero. ¿Qué? ¿No tenemos nada para vender? A ver, espera. Sí que tenemos mierda para vender. Esta puta mierda no vale para... Joder, no se venden por nada, pero... Así hago hueco. Esto no vale para nada. Vale. Vamos a tomarnos unos cuantos Flower Tab, os parece, que los tengo ahí haciendo hueco y... Tampoco me hacen tanta falta tenerlos ahí para... Sin usar. Vamos a tomarnos... Los Flower Tab. Nos dejamos el Flower Yard para luego, que son tres puntos y es algo más. Vale, vamos a ver. Sí, sí, sí. A ver, quiero... Comprar... Y armas no tendré para vender. Aumentar la velocidad. Mira, que le den por culo a estos dos objetos. Lo siento, necesito dinero, pero muchísimo. A ver, compramos el arma para Mario. A ver, esperar. ¿Qué os iba a decir? Necesitamos... Vamos a cambiar de equipo, pregunta ya. Las galletas de ellos sirven para los mini jefes. Creo que para los mini jefes y los jefes no sirven. Incluyendo mini jefes, creo que no sirven. ¿Por dónde íbamos? ¿A qué equipo vamos a llevar? ¿Queréis cambiar de equipo? Decirlo ya, porque... Voy a comprar equipación solamente para los que voy a llevar en el equipo. Porque estamos cortos, cortísimos de pelas. Aquí nos empiezan a costar las cosas de 100 en 100 y se están pasando un huevo. Lo dejamos así. Lo dejamos así, o sea, arma para Bowser ya teníamos, eso es bueno. Así que para Mario, para Peach. Y armadura para Mario y para Peach. Porque de Bowser ya lo compramos también. Perfecto. Mallow, es verdad. Para llegar... Podríamos poner a Mallow. Es una buena idea. Para Mallow compraré cosas también. Voy a equiparme las cosas y voy a vender lo que haya sobrado. Voy a primero equipar esto. Abanicos de guerra, atención. O sea, arma jambonesa más no poder. Y eso de ahí lo puedo vender todo. A ver si me saco pelas para poder equipar a Mallow también, ya que estamos. De sobra, perfecto. Compraré lo de Mallow también, solamente para hacer la parte del este. Esto es para Mallow y... Tengo que comprar los pantalones lo primero para no arriesgarme, pero vale. Tengo dinero de sobra para todo. Mallow. Pantalones felices. Pantalones felices. No, esto no. Ah, mira. Esto previene mute y poison. Está bien. Vamos a vender las armas otra vez. 180 monedas me he quedado. Bueno, no está mal. Algo es algo. Menos mal que no me he tirado más tiempo en el casino. Por si no me hubiera dado para comprar esto. Hubiera perdido más monedas. Vamos a hablar con la civilización. Me pregunto por qué más gente del mundo bajo las nubes no nos visita estos días. Sí, porque está el camino cortado, hijos de puta, que lo tenían ahí cerrado. Espero que no sea nada personal. Es que les caí gordos. Vaya, ha desaparecido junto conmigo. Solía trabajar para el King Nimbus, pero me dieron un flechazo en la pierna. Pero de repente un día, Valentina me dijo que estaba despedido. No lo entiendo. Necesita ayuda. Está enfermo. No reconoces un golpe de estado cuando lo ves. Es que sois tonticos. Pobre rey Nimbus. Parece estar bajo de salud. Vale. Espero que el rey se ponga bueno. Muy bien. Pero por lo menos el príncipe ha vuelto. Pero parece un poco raro, ¿no? Bueno, en caso de que algo malo pase. Había entendido otra cosa totalmente distinta a lo que me había dicho. Ha pasado bastante tiempo desde que veía el príncipe malo. Ha cambiado, pero sí. Creo que es él. Pero vamos a ver, estáis todos ciegos en este pueblo de mierda. Hostia. Me ha bajado la gravedad porque me está dando lag. Uy. ¿Era el príncipe malo tan pesado? Lo es un rato. Te lo puedo decir que es pesado bastante. Pero no en ese sentido. Quiero decir, ella dice que es él. O sea, debe ser él. Porque la especie de mujer egipcia esa sabe más de hombres nube que lo son propios hombres nube. Espera, 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 espera. Solía trabajar en el castillo. Deberías ver la forma en la que le pega al pobre Dodo. Dodo no es el pájaro que acaba de presentaros como que es el príncipe malo. No tiene sentido. O sea que sois gilipollas. Que olvida más horrible debe tener. Pero no os dais cuenta. Pobre cico, que maltrata a Dodo. Pero Dodo no es malo, el príncipe malo que acaba de presentar. Da igual, paso de vosotros. No, porque quiero hablar con vosotros. Quiero que me dejes entrar. Eh, ¿quién eres tú? ¿No puedes simplemente entrar aquí? No tenía muchas esperanzas, pero pensaba que me ibas a dejar pasar. No, eh. No, eh. Vale, nada. Vamos a entrar a los sitios. Bienvenido, entra adentro. ¿Quieres tomarte un descanso? Seguro que... Estoy seguro que es lo que necesitas. 30 monedas. No me apetece. Por favor, vuelve. No, quiero. Quiero guardar. Eso sí que quiero.